Saludos invocadores, bienvenidos a la lección 7.21, la última de la season Hoy acabamos con esta asquerosa temporada, por dios, que solo han habido campeones rotos y tanques sin sentidos que también están rotos Recordad, la pretemporada seguirá siendo 7. algo, 7.22, 7.23, pero esta es la última oficialmente de la season 7 Lo que me recuerda que no me va a dar tiempo a subir el reto de pentakill, me cago en la... ¡Campiones! ¡A fin! ¡Nerfean al palomo! Tan roto estaba y tan roto estaba, ahora el daño de los soldados y el daño de la Q se reduce en sus últimos niveles No sé, yo no estaba viendo a Cira en ninguna partida, pero buen nerfeo Rito ¡Eco! Aumentan el daño a monstruos de la pasiva, esto quiere decir que eco jungla 100% confirmado ¡Ebelín! ¡Mini bufeo! Así de rito Para Evelyn que le ponen daño a la E Así es, no se juega nerfeo Evelyn se juega mucho y está, bueno, más o menos guay ¡Mini bufeo! ¡Galio! ¡Se reduce el daño básico de la Q y la E! ¡Sí! Pero aumenta la relación de AP de la Q, la W, la E y la pasiva ¿Qué? ¿Y esto es cargarse un campeón? Bueno, al menos la reducción del daño físico de la W ahora es la mitad que el daño mágico Algo es algo compañero del dolor Aún así yo creo que esto le va a afectar a Galio, ¿eh? Pero no sé si tanto para desaparecer ¡Complar! Aumentan el oro por unidad asesinada con la Q Pequeñísimo bufeo para el pirata ¡Ramos! Aumentan el porcentaje de armadura adicional de la W Aunque le reducen la resistencia mágica adicional y además bastante Pobre Rammus, ahora que estaba saliendo a flote, otra vez para el pozo Yo no sé lo que está haciendo Rito con la resistencia mágica Está bajándosela casi todos los campeones Yo creo que quieren reforzar mucho los AP para la nueva temporada ¡Ya veremos! ¡Se juani! Llega la bicha se juani Reducen su armadura y resistencia mágica Pero la pasiva otorga más en los últimos niveles Estos de Rito no saben nerfear Que contraten a alguien que no tenga sentimientos La duración y el enfriamiento del escudo de la pasiva Ahora son mejores al principio Y peores al final de la partida Bueno, y para finalizar Se reduce el daño absurdo básico de la E a la mitad Mira, yo que sé, algo es algo Poco a poquito UD Ahora UD hará más daño Además aumenta la relación de golpe de tigre Y la relación de golpe de fénix No está nada, nada mal, eh Bufeitos para huir Que como se pasen Vamos a tener un problema gordo Como el siguiente campeón ¡Urgot! Reducen el daño de la pasiva de Urgot en sus primeros niveles Pero también reducen el enfriamiento en los últimos La Q ahora costará 50 de mana en todos los niveles Aunque explotará antes Eso sí, era un cambio necesario Además la R ejecutora de Urgot le aumenta en la velocidad bastante De 1100 a 3200 ¡Nada mal! Y el último campeón ¡Chin Sao! Hemos actualizado los objetos recomendados para Chin Sao Y ahora vamos con un campeón objeto El incensario ardiente Sí chicos, le han metido un sablazo Que había que notificarlo Y ya era hora La mejora de velocidad de ataque irá de un 10 a un 30% En vez de un 20 a un 35 Pero lo mejor viene ahora La mejora de daño mágico ya no será de 20 a 35 Sino de 5 a 20 ¡Zasca! Menudo hachazo el pobre incensario Que se había colocado en el Olimpo de los objetos rotos ¿Os acordáis del puto farol ese de la jungla? Que atacaban muy rápido los campeones Madre mía ¡Ay mi madre los bichos! Y como muchos se temían Vuelven los bots malditos de la muerte con el demonio ¡No! Habrá que derrotarlo de una vez por todas Y bueno, ahora quiero hacer un pequeño inciso Quiero que apreciemos este trabajo increíble por parte de Rito Quiero enseñaros esto Mirad esta colección de errores Sí, sí, no es Photoshop Rito nos ha sorprendido en este parche Sí, señor Muy poquitos errores Vamos avanzando Y bueno, vamos con lo bueno Y bueno, vamos con lo bueno, eh El próximo evento de Halloween Halloween ¡Se acerca! Para empezar Tres nuevas skins Súper, súper guapas No sé si serán las únicas de este Halloween Pero bueno Por lo menos ya tenemos tres Katarina muerte anunciada Víctor muerte anunciada Y Zed muerte anunciada Tres pedazos de skins Madre mía Están súper, súper guapas Y además tenemos un nuevo evento En los directos de Twitch En mi canal Los dejo el enlace en la descripción Si estás viendo este vídeo Es muy posible que estemos allí Regalando skins Vamos a tener retos Vamos a tener goals Ya veréis Va a ser la hostia, ¿vale? Para que podáis conseguir Muchos de vosotros Vuestra skin Gratuita Para todos los servidores He preparado un evento Muy especial Para esta semana Espero que lo disfrutáis Así que entrad Y descubridlo ya Nos vemos allí Gracias a todos Por estar una vez más En un nuevo parche Y nos vemos en el siguiente Que el rito No espille Confesados Se acerca La pretemporada Pero hasta entonces Bronzas Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!